Ok, perfecto He cerrado todo lo que tengo que cerrar Vamos a aprovechar Que a final de mes Sale en PC El primero Y nos vamos a rejugar el repet Asegurarme En teoría Todo está en orden en teoría No, 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 no abigail dice que está muerto dutch, tenemos que parar en algún lugar bien, arthur está buscando, le enviamos a frente si no nos paramos pronto, todos estarán muertes en este año es en mayo, espero que la ley se pierda como nos hicimos ahí, arthur, hay ganas? encontré un lugar donde podamos obtener un saludo dejad de despedirte cuando se sabe una ciudad de la minera, abandona, no es tan lejos vamos, vamos en el primer lugar en el segundo lugar en el segundo lugar en el segundo lugar ¡Vámonos en aquí! ¡Mis Gaskell! ¡Vámonos en el fuego, rápido! ¡Vámonos en el fuego! 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 ¡No hay nada más que podrías hacer! ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos los servicios. Primero, vas a quedar aquí. Y vas a salir de ti mismo. Y yo envié a John y Mike a escoger. ¡Vámonos en el fuego! ¡Vámonos en el fuego! ¡Vamos a salir de ti mismo! ¡Vamos a encontrar uno de ellos! ¡Vamos a la corta! ¡No veo qué otra opción tenemos! ¡Escuchame! ¡Escuchame a todos ustedes por un momento! ¡No! ¡No! Un par de días. Me encantaba Davey. Jenny. Sean, Mac. Ellos quizás estén bien. No sabemos. Pero perdimos algunos gente. Ahora, si pudiera lanzarme a la tierra en su destino. En su destino. Lo haré. Felizmente. Bueno, bueno. Seguiremos. Y vamos a encontrar la comida. Todos. Estamos seguros. Ahora. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie como este. No hay tiempo que lleguen. Bueno, vamos a estar. Vamos a estar de largo tiempo. Seguiremos. Hemos pasado algo peor que esto antes. Señor Pearson. Señora Grimshaw. Necesito que este lugar en un campo. Podemos estar aquí por unos días. Ahora, todos. 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 Seguiremos. 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 Seguiremos conmigo. No hemos terminado. Vamos, Arthur. Seguiremos. 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 Hace... Trece años, creo. No, doce años. Catorce. Creo que saliendo en dos mil diez. Creo que saliendo en dos mil diez. Creo. Seguiremos. Seguiremos. Eso es lo que sucedió. Vamos. Hey. ¿Te necesitas huesos? Oh, sí. Hey, Mr. Smith. Seguiremos en dos. Necesito que restare esa mano. Yo vivo. ¡Fuera! 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 ¿Cuál? ¡Fuera! 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 ¡Vamos! No se os dañamos lo que vamos a encontrar aquí, Dutch. Tenemos que intentar. Quédate cerca. Vamos a hacer lo mejor para apoyar el camino. ¡Este marido! ¡Fuera! Ha estado dos días o más así ahora. Pero... ¡Tiene que subir de pronto! El puerto viene. Hazlo fácil. El puerto viene alón de mí, hijo. No quiero perder a ti. No me acredito que perdimos a Davey, ¿no? El es el último, ¡Marcón! No... No... ¡Fuera! No, no... No hay que darme motherse a las personas, duro. No hay que 250 de gente que quede. No hay que darme un poco, hijo. No me falta que la gente se despegue. No hay que perder allí nadie. No hay que perder. Un par de días más, estaremos en el otro lado. Tú necesitas ayudarme a elegir los otros. Tú eres el único que puedo confiar en que estén fuerte en este momento. Tenemos fuego y salvación. Eso es el comienzo. Así, ¿crees que era una caja en Blackwater? ¿Tienes muchos hombres? Ellos sabían que nos llegamos. Pero hay dinero en esa caja, ¿vale? Muchos de eso. Yo sacé lo que nos tomamos con todo nuestro dinero en la ciudad, justo antes de que nos despedimos. Espera, ¿es que alguien que nos viene a ir? Tú en frente, ¿quién está ahí? ¡Whoa! Micah. Llega. ¿Has encontrado algo? Creo que sí. Hemos un pequeño hogar en ese camino. Bien. ¿Quién está en casa? Claro. El lugar está en casa con luz y sonido. Sonó como una fiesta. Vamos a ver. Follow me. ¿Cómo se hace Davey? ¿Cómo se hace Davey? No, no lo hiciste. Ni lo hiciste, ni lo hiciste, little Jenny. Eso es demasiado malo. Davey fue un gran luchador. Los dos de ellos Calender Boys son. O... ...es. Sí. Y Mac, Sean... No sabemos. No, no... ...es un gran negocio. Estoy feliz de que estás bien, Micah. Siempre. Quiero preguntarle si él ha visto John. Si, ¿es visto John, Micah? No viste nada de nada antes de este tormento. No ha visto los. Se va bien. Vale. Las cosas siempre semanan bien para esa guerra. Espero que Mac y Sean todavía están ahí en algún lugar, también. ¡Hey, Arthur! Déjame tomar la rueda. ¡Muy bien! ¿Has ido a alguien más? Yo creo que somos los únicos que estén locos para salir en esto, Morgan. Sí, bueno, no hablas conmigo sobre locos. Oh, ¿no? ¿Estás bien? Estaba preocupado, Micah. Mira, todo va a funcionar, Morgan. Nos perdimos algunos chicos, pero es así como se pasa a veces. Bueno, estoy feliz de que te sientes tan bien en esto. ¿Dónde están todos los otros? ¿Dónde están todos los otros? El viejo minero y el campo. Volviendo a la montaña. No hay mucho, pero... ...seguida. Entonces, ¿esta casa? ¿Has hablado con las personas allí ya? No. Como nos dijimos, mira, pero no hablas conmigo. Es de seguir ordenes. ¿Sabes a mí? Bien. ¿Cuánto tiempo? No lejos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡No! Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Vamos a ver ahora. Chico, hombre. Vamos por encima. Los jugadores bajan, chicos. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Vamos allá! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Aaah! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡ through Taskardenado! ¡Para esto es que ha venido! ¿Qué le dices? Me siento muy desgraciado por los que te preocupen. Mis amigos y yo, bueno, nos hicimos un poco de problemas en el camino, perdidos en el estómago. Ah, señorita. No podemos ayudarles a ti, señor. Tengo gente que está enfermando en el tren. Arthur, Arthur, tenemos un problema. Hay un coche aquí. Arthur, hay un cuerpo en el coche. Ah, aquí. Just a gentleman. Keep your eyes on touch. I think you should go now, buddy. Now, friend. I ain't asking for much. Please. I am kind of desperate. Hey, I don't believe it. Come here, partner. Come here. Hey, hey. Pero si le... Puto... Esta pistola es asquerosa, tío. Te lo juro. Le he disparado a... No, no, no. I'm ready for you. Bastards. You son of a bitch. You sons of bitches. We've got a brother. See you, Arthur. ¡Suscríbete! Esenciales, comida, medicina, whisky. Ah, parece que el pobre chico también fue casado. En algún momento. Si no podemos comer o beber, ponlo. Oh, me lloré. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, Driscoll. No lo creo. Es un extraño, bien. De acuerdo. Tal vez están escondiendo aquí también. Hay un gran precio en Colmo Driscoll. Cualmente tan grande que el uno en tuyo. No es caldo y muerto. Es lo único que yo y Uncle Sam agree con. Un gran gran agua de sangre aquí. Lo veo. Probablemente el pobre chico que vivía aquí. Micah encontró un cuerpo muerto en el coche de fuera. Vale. El lugar está seco y caldo. Podemos mover las mujeres y Jack por aquí. Tal vez. Vamos ver cómo están cuando llegamos. No quiero que nos desplieguemos. Voy a empezar a armar los coches. No quiero que nos desplieguemos. No quiero que nos desplieguemos. No quiero que nos desplieguemos. Micah, Arthur. Ito. Esadetamente escondido astoffo. Simplemente escondido a nivel de noticia... Acércimos. ¡Ah! ¡Pravientamela! ¡Venga! ¿Dónde está Colmo, Driscoll? Con los otros. En un gran campo de minería en el norte de aquí, cerca del río. ¿Qué están haciendo estos tíos? ¿Por qué están aquí? Estamos tratando de robar algún tren. Seguirán las carreteras. No sé más que eso, lo juro. Bueno, diría que parece que tienes esto, Arthur. Haz lo que quieres con él, no me importa. Pero traje ese héroe cuando estás terminado. ¡No quiero nada más! Por favor... ¡Vamos allá! ¡Vamos! Vale. Mi sombrero... Y tú, cálmate. ¡Vamos allá!